Como lo adelanté al inicio de nuestro programa, esta noche vamos a hablar sobre los cocteles del Año Nuevo. ¿No sabe o está en duda o le gustaría preparar algo distinto este año para el 31 de diciembre? Nos acompaña Miguel González. Hay algunos que no saben que se llama Miguel, pero sí lo ubican como el maldito barman. Así es. ¿Quién nos va a contar qué podemos preparar en casa con y también sin alcohol? Bueno, de partida, bienvenido, no sé si este maldito barman o Miguel. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Julito. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Esperando que nos ayudes a todos para disfrutar de esta llegada del nuevo año. En el último viernes del año. Oye, Miguel, ¿cuáles son los cocteles preferidos, los chilenos para esta fecha? ¿Qué se toma más para Año Nuevo? Mira, para Año Nuevo se toma... El espumoso no cambia. Está ahí. Está ahí, siempre está ahí. Y eso es de año ya, ¿no? El ponche a la romana, que se toma bastante, que es típico, o sea, de este tipo de celebraciones. Los ponches navideños también son muy... Como que... ¿Por qué navideños? Digo, porque es la temporada, como para Navidad o para Año Nuevo. En estos casos siempre hacen este tipo de ponches como con leche, en las casas, los abuelos todavía la siguen haciendo. En cola de mono, ¿cómo está ahí en el ranking? Siempre está. ¿Siempre está? O sea, yo, ponte tú, tengo recuerdo, hasta la fecha, mi abuela, por parte de papá, todos los años hace. Todos los años hace. Ella hace, todos los años hace, va a comprar aguardiente, va a comprar todos sus ingredientes y hace una harto, harto, harto onda para... Nos falta. Nos falta. Le regala botellita a todos los sobrinos, a los hijos. Ya, pero en el ranking, alguien me dijo que el espumoso era el que más se consumía. Sí, o sea, el espumoso solo. Oye, ¿por qué el espumoso? ¿Por qué...? El espumante, la burbuja, en este caso, el espumante es un vino. Es un vino con burbuja, para simplificarlo. Un vino blanco con burbuja. Y la gracia de esto es que la burbuja se asocia a fiesta. Se asocia al festejo, se asocia a cuando uno, en la competencia de carrera de auto, cuando uno gana, lo primero que hace es festejar con una botella de champaña. En general, la burbuja evoca la felicidad. Y no hay ningún destilado ni nada que le haga el peso a eso, al espumoso. Ahora, el espumoso o espumante es lo mismo que el champán. Claro, denominación de origen. El otro es una marca, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que el champán proviene de Francia. Hay una localidad que se llama justamente Champán. Claro, por eso tiene ese nombre. Y se hizo muy famoso, los vinos espumantes o con burbujas más famosos del mundo son los champán. En España están los cabas y en el resto del mundo están los espumosos. En este caso, en Chile, nosotros tenemos espumante, este vino con burbuja. Y, bueno, es muy entretenido el ejercicio. Porque al final, tú sabes que todos tienen, todos, hagan el ejercicio en su casa. O sea, cuando compren una botellita, ¿cuántas vueltas tiene este? Porque tiene la botella de espumoso, está el corcho y tiene un sello. Ya. Que es el sellito metálico, que es para que no salga disparado este corcho. El líquido, sí. Claro. Y esto tiene vueltas, acá. Ah. Que eso es metal, es metálico. Y tú la giras para abrir una botella de espumoso. Y esta tiene seis. ¿Qué significa seis? Seis vueltas tiene, desde que se empezaron a hacer los espumantes en Francia, antojaisamente, desde que se hizo, el Norma, en el país que va allá, y el espumoso que pida, y tiene seis vueltas, mira. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. ¿Se abrió? Ah, para allá, mira, ahí está. Ahí te va a salir en cámara. Claro. Y son seis para todo, ya sea champán o espumante, es súper, ese dato cuando hago clase, digo, y al que me diga este dato, yo le regalo una botella. Y nunca la chuntan, pero es eso. Por eso siempre la digo. Mira, secreto para abrir un espumoso. Ah, sí, es re importante eso. La gente le gusta, yo tengo una tradición familiar, que la cuñada de mi mamá, que está casada con uno de mis tíos, siempre a las doce en punto, un año nuevo, ella hace sonar una botella espumoso, y el corcho salta lejos, pero a las doce en punto. Yo le voy a enseñar a abrirlo sin que haga ruido. ¿Sí? Sí. Es una gracia eso, porque normalmente el ruido... Siempre suena, claro, claro. Pero, por ejemplo, en un hotel muy fino, de repente se ve mal visto, digamos. Es mal visto. Es mal visto, ¿no? Pero a mí me encanta. Yo trabajé mucho tiempo en el Ritz y yo lo hacía sonar, daderé. Le decía, pero si estamos festejando, ¿qué quiere que no...? Tienes toda la razón. Y me decía, pero obvio. Mira, tú vas a tomar los dos primeros... ¿Cómo se llama este del chico? El meñique. El meñique. Y este, el... ¿El cuál? No sé cómo. Bueno, los dos más chiquititos, digamos, ¿ya? Con el del medio vamos a presionar justo en el gollete. Sí. Y con las otras dos, que son la última, el dedo gordo y el índice, vamos a empezar a girar. Ah, ya. Ya. Y con los otros dos dedos yo me voy a... Ah, gracias, sí. En los ponos no lo habíamos puesto, toda la razón. ¿Anular? El índice y el anular, me dice la carona. Ah, meñique, anular. Ya. Ah, muchas gracias. Y, mira, yo he ido girando la botella, bueno, se está viendo ahí, y yo de a poquito, con esos dos dedos, yo voy a hacer presión, para que el corcho no salte. Ah, va a hacer presión. No, mira. Y no sonó. No sonó. Mira. Y eso es porque, claro, con el dedo, con el pulgar y el índice, yo aprieto el corcho, y para que mi mano... Es tanta la presión que si yo no pongo fuerza, me tira hacia arriba. Claro. Y yo con los otros dos deditos, apresiono. Oye, a propósito, ¿cómo se prepara, o cómo tú preparas, Miguel, el rico poncha de la romana? Este sí que es típico. El poncha de la romana es súper sencillo. Tiene solamente dos ingredientes. Es espumoso, frío, muy frío, y helado de piña. Es un... Ah, y helado de piña. Aquí viene nuestra modelo, que, gracias. Sí, pero no se vaya. No, no, tiene que seguir ahí. Ah, tiene que estar ahí. No, está en otros programas también, así que tiene que hacer varios trabajos. Muy bien. Oye, el helado de piña, helado de piña, ¿qué más me dijiste? Helado de piña y espumoso. ¿Las dos cosas? Pues generalmente se le tira también trocitos de piña, y el helado, a medida que se va derritiendo, va aportando, va bajando la oración alcohólica del espumoso y va aportando dulzor. Y también lo va enfriando. Qué buena. Mira, yo voy a dejar de lado este espumoso, mientras tanto, solamente un minuto, porque lo primero que quiero hacer es un cleri sin alcohol para ti, para que podamos seguir esta conversación. Sí, porque yo tengo que manejar. Sí, exacto. Yo sé, por eso mismo traje un cóctel sin alcohol para las personas que no beben. Por eso yo te presenté y dije que podías preparar con y sin alcohol. Claro, claro, sí, sí. ¿Qué vas a poner? Mira, en este caso vamos a hacer un cóctel con tres ingredientes. A ver. Que los pueden encontrar en todos los supermercados. No hay una... Tenemos en este caso jugo de uva. ¿Ya? Ya, jugo de uva moscatel. Que va a reemplazar nuestro vino blanco. Ah. ¿Ya? Con sabor a uva. ¿Ya? Vamos a agregar un poco de tónica para dar la efervescencia. Ah, ya. Y jugo de cranberry para darle un color y darle un poquito más de juego a esto. Es buena la combinación, ¿ah? La uva. Es buena. Las burbujas que estaría ahí... Yo sé que tú no consumes mucho azúcar. No. Por ende, este trago es lo ideal para eso. Porque no le voy a agregar más azúcar de lo que ya tienen los ingredientes. Ya, ya con eso basta. Con eso basta y sobra. No necesita más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar hielito a una copa. Te voy a copiar la receta para el año nuevo. La voy a hacer en la casa. Pero sí. Sí. Pero por favor. Mira, vamos a agregar jugo de uva. Uva. Perfecto. Agregamos juguito de uva. Vamos a agregar el jugo de cranberries. El segundo, el jugo de cranberries. Claro. Vamos. ¿Cuánto le pones ahí? Mira. Es como para el color también, ¿no? Claro. Va a aportar color y también va a aportar sabor. Sabor. Sí. Y dejaste para el final el... Para el final la tónica para que dé un poquito de burbuja y no se vaya. ¿Ya? Ahí está. En este... Mira, yo lo que voy a hacer es agregarle un poquitito más de jugo de uva. Voy a... mezclar. ¿Cuántos años lleva en esto, Miguel? Diez. ¿Y quién te puso el... El apodo? El maldito barman. Porque yo abrí un restaurante que se llamaba Maldito Chef, que era de Carpentier, de Cris. Ah, sí. Claro. Y yo he trabajado, llevo trabajando en Cris muchos años. Le hago la apertura a todos los restaurantes. Doy un año y después me voy a hacer otra actividad. Y cuando abrí el Maldito Chef, toda la gente que iba para allá el restaurante se llamaba Maldito Chef y era como ¡Ah, el maldito, el maldito! Y quedé como Maldito Barman y la verdad que y de ahí fue como ya mucha gente no me conocía pero conocía el apodo. Es que yo pensé uno se imagina cuando Maldito Barman Un gallo pesado. No, 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 al revés. Yo pensaba prepara unos tragos que te dejan hablando en japonés. Yo tenía la idea de esa porción de preguntar. Claro, claro, hago cursos. Sería bueno decir curso de japonés en una noche. Mira. Gible. Vamos a agregar Ay, le pusiste una rodajita de pomelo una rodaja de pomelo y para decorar vamos a tirarle unos arándanos ya que está rojo y tiene este ¿Qué dijo? ¿Y qué ha dicho? No, 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 si a mí me está retando. ¿Sí, por eso? Yo dije es una rodaja y que ella escuchó más. Ah, ¿sí? Mira. Julito, para ti. Y eso que todavía no veo, ¿eh? A ver, a ver. Hoy voy a hacer salud solo, ¿eh? Bueno, pero yo quiero vamos a hacer con espumoso rápidamente. Oye, de verdad exquisito, ¿eh? No tiene exceso de azúcar. A mí me gusta mucho porque también es fresco y se da para poder tomar varios. O sea, en el fondo no tiene alcohol. Para los que vamos a manejar ahora sí, yo, es consejo la que se va a manejar no beba. Oye, mira, Camilo Valenzuela, ¿eh? Dejen de alcoholizarse, dice. Pero Camilo, Camilo, mira, es que no escucho esta parte, Camilo, del trago sin alcohol. Liliana Ojeda, Geldre, felicidades a todos, a mi radio preferida. Gracias, Liliana. A nombre de todo el personal de la radio, ¿ah? Un saludo también quiero hacer, dice Liliana, a una gran amiga, Isabel, que vive en Nueva York. No sé si es Isabel Aspegui o Aspeci, pero vive en Nueva York y los escucha siempre. Pucha, Isabel, Liliana, ustedes igual están unidas a través de nuestra radio. Así es. Es bonito eso. Gabriela Bascuñán Contreras, Julito dice, ah, largo, que haga un vampirito. Espérate que me tome el segundo trago. Voy a hacer uno antes de irme. Bueno, Camilo Valenzuela que decía, dejen de alcoholizarse. No, si yo no me alcoholizo. Estaba un trago sin alcohol. ¿Ah? Un trago sin alcohol. ¿Qué estoy preparando? Mira, ahora voy a preparar dos cócteles. No, es que se nos ha pasado volando la primera parte. Así que, un trago y atanda. Bueno. Mientras tanto, doy las gracias a Elisa Barregada. Hola, Julito, dice, tanto tiempo. Un abrazo, dice para ti. Claudia Filgueira, felicidades, muchas bendiciones. Que siga su radio con gran sintonía. Eso es lo que tenemos a esta hora. Mucho cariño de la linda ciudad de Valdivia. De Valdivia. Están escuchando, Miguel. A mí me encanta, me encanta Valdivia. Pero, ¿has melaneado? ¿Has estado allá? Sí, de hecho, he ido a trabajar a Valdivia, he ido a trabajar a Frutillar, me encanta todo ese sector. El maldito barman anda en todas partes. Sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Ya, ¿qué estás preparando ahí? Oye, mira, acá estoy preparando otro cóctel, tiene alcohol. Muéstranos a la cámara. Estoy tapando acá, mira. A ver, dime. ¿Para dónde tiene que...? Para dónde. Allá, mira, allá arriba tienes una cámara y allá tienes otra. Allá. Para, ah, ese. Ah, esa. Esa de allá. Esa, ahí está. Y la otra está por allá. Mira, en esto. Atrás de la puerta. Atrás de la puerta. Allá. Ah, allá. Perfecto. ¿La viste? No, pero me imagino. Ya. Pero mira, a ver. Hagame una cosa, porque te quiero sacar el jugo de la uva. Ya. Prepara el trago, vamos a tanda y seguimos contigo. Ya, mientras recibimos, hacemos brinde, mientras recibimos más WhatsApp también y más gente se integra a nuestro Facebook Live. Yo te voy a pedir que a la vuelta también haga un vampiro de regalo de cumpleaños para mi mamá que está a cumpleaños hoy. ¿Sí? Sí. Bueno, de todas maneras. Yo le hacía el vampirito cuando eras chico. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿Aprendiste? Sí. Por ahí, por ahí. No me sale tan bien como a ti, pero bueno. No, no, no. Ya, no se vayan, tenemos más en tus años, Quintan. En cooperativa. Te estoy escuchando todo lo que tú dices, Carol, todo. Ya volvemos. Ponga orden allá, Gerardo. Ponga orden. ¿Sabía que con su clave única usted puede realizar trámites a través de Internet en diferentes instituciones del Estado? Solicite su clave única en el registro civil o en el IPS. Y como siempre, recuerde informarse sobre los beneficios y servicios que entrega el IPS en tus años cuentan, de lunes a viernes a las 22 horas junto a Julio Videla. Invita, Instituto de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. El nuevo camión Chevrolet NQR 919 Euro 5 no posee radar infrarrojo, cargador de magnetismo solar ni descompresor de gravedad, pero estamos seguros que en el 2068, sí, y mientras esperamos esos 51 años, tenemos un equipamiento perfecto para tus necesidades del presente. Nuevo camión Chevrolet NQR 919 Euro 5 con frenos full aire con ABS, el único con el equipamiento que tú necesitas. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu, tu éxito es nuestra prioridad. Ya, instalemos la carpa para que empecemos las vacaciones. ¿Y dónde? Aquí, en cualquier parte. Pero papá, ¿y delante? ¿No puede ser en cualquier parte? Sí, ¿cómo? Mira, hay que ponerse lugares sin mares a ras de piso y no permanecer cerca de arbustos, mantener la basura bien cerrada y los alimentos en envases con tapa. ¿Y cómo sabes eso? Aquí dice po, en el volante que nos dieron. Porque Chile te quiere sano. Este verano sigue las recomendaciones para prevenir el contagio del virus santa. Infórmate más en Minsal.cl y en Salud Responde 603 60 7777. Chile Mejor Gobierno de Chile. Amigo gringo, si quieres un país donde no tengas que comer a las 6 de la tarde, si quieres tener otro deporte aparte del básquetbol, si quieres un país donde el verdadero hot dog se come con palta, tomate y mayo, si quieres tener un vino de calidad premiado y exportado a más de 80 países, ven a Chile. Te esperamos con una copa servida de vino Gato Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener o Blanco para que pruebes lo rico que es el chileno. Gato, típico chileno. Súmete a un consumo responsable, bebe bien, producto para mayores de 18 años. ¿Necesitas contratar personal calificado para tu empresa o negocio? Esa persona está en la Bolsa Nacional de Empleo, BNE. Publica gratis tus ofertas de empleo y la BNE de forma automática encontrará al mejor candidato o candidata. La BNE conecta más de 1.300.000 trabajadores con diferentes empleadores de manera completamente gratuita. Visítanos en BNE.cl y búscanos en nuestras redes sociales. BNE, conectando el mundo del trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile Mejor. Gobierno de Chile. Este domingo lo que nos gusta y nos hace sentir bien lo disfrutamos en La Justa Medida, el complemento perfecto entre nutrición y vida sana. La Justa Medida, este domingo a las 12 del día junto a Verónica Franco. Invita INTA de la Universidad de Chile. ¿Te gusta la entretención ilimitada? Oye, ¿y si vemos otro capítulo? ¡Ya! ¿Y si vemos otro capítulo? ¡Ya! ¿Y si vemos otro capítulo? ¡Ya! Vive una experiencia ilimitada con el Plan L. Tiene minutos ilimitados, redes sociales y música ilimitadas, más claro video y 24 gigas libres por solo 20.990 pesos mensuales y el regalo perfecto. Un Samsung Galaxy J7 cuota inicial cero. Solo con Claro. vive una experiencia ilimitada. ¡Claro! ¡Nada te detiene! Región de Antofagasta. 600 kilómetros de costa. 105.000 kilómetros cuadrados de desierto. Los cielos más limpios del planeta. Un lugar para disfrutar y encontrarte en familia. Ven. Visita Antofagasta a toda costa. Un viaje para toda la vida. Invita a ser Natur. Gobierno de Chile. Chile mejor. La comedia más exitosa del año confirma su temporada 2018. Viejos de mierda. Protagonizada por Jaime Abadel, Tomás Vidiella y Coco Legrán. Y dirigida por Rodrigo Bastidas. Funciones desde el 4 de enero solo en el Teatro Nescafé de las Artes. Una mirada a la tercera edad que te hará reír a carcajadas. Entradas a la venta en Tiquetec y sin cargo por servicio en boleterías del teatro. Es otra experiencia Teatro Nescafé de las Artes. Cooperativa. Auspicia la cultura. Buenas razones para terminar el año. En estas fiestas Honda te trae días increíbles. Una oportunidad para obtener grandes descuentos y celebrar más que nunca. Aprovecha un descuento especial en la compra de un city WRB o HRV y convierte cada viaje en familia en un momento inolvidable. Descubre el modelo ideal para ti con días increíbles de Honda. Más información en Honda.cl Cooperativa. 25 minutos para las 11. 25 minutos para las 11. La cuenta regresiva hace un nuevo año. No para. Tus años cuentan en Cooperativa. Continúa. A esta hora en Cooperativa en Tus Años Cuentas primera sintonía nocturna radial. En nuestro país está el maldito barman que nos acompaña. Así es. Más conocido como Miguel González. Más conocido, claro. Aquí ya estamos preparando unos cócteles más. Mirá, de hecho hice un par para que lo probara la gente de acá de la radio para que degustaran. Y lo que hice fue ocupar el espumoso que habíamos abierto hace un rato atrás. Si quieres te puedo hacer uno más de eso. Sí, en serio. ¿Te lo puedo hacer un refil? Está, está muy rico. Mientras te voy contando qué tiene este otro cóctel. Este cóctel el que estamos haciendo ahora Ahí está tu cámara por si acaso. Sí, de Nantes me estaban diciendo que era la de más arriba y yo le hablaba y yo creo que la gente miraba la cámara y decía ¿a quién le está hablando a este niño? Bueno, ¿tú sabes el término estar en la pelota? Sí. Ya bueno, hay gente que ya está en la pelota. Debe pensar eso que estamos ahí. No voy a dar ejemplos pero hay gente que ya está. Que ya está. Ya. Mira, lo que hicimos acá fue hay un cóctel muy que está como muy famoso muy de moda que se llama Spritz que básicamente es un licor es un cóctel que lleva agua con gas licor de naranja y espumoso. Para este caso lo que nosotros hicimos fue hacer una variante un poco diferente que lleva espumoso lleva licor pero en vez de naranja es un licor de maracuyá que al chinero le gusta tanto la maracuyá y en vez de agua con gas tónica para darle un poquito más de amargor y poder hacer ese contraste más amarguita que el agua con gas y le va a dar ese juego entretenido una vez que lo tienen ya listo le pueden agregar una robajita de limón o una robajita de naranja que le va a venir bastante bien a este cóctel que vamos a dejar por este lado Oye, el hielo también es importante El hielo es súper importante el hielo es súper importante porque al final del día lo que uno cuando la gente te dice oye, quiero dame no sé te voy a poner un ejemplo oye, una piscola con dos hielos yo encuentro que es un error porque lo que estáis haciendo es esos dos hielos se te van a derretir en tres minutos cinco minutos y no voy a tener nada y te voy a tomar ¿cuál sería el ideal? hielo hasta arriba hasta arriba hasta arriba por ende lo que va a hacer es que el hielo se va a derretir menos va a durar más tiempo frío y te vayan a tomar los ingredientes óptimos exacto sí, para mí creo que funciona así tienes toda la razón mira ahora lo que vamos a hacer es un cóctel otro con espumoso ya también esto es para que la gente que todos tienen yo creo que ya hoy día viernes ya todos tienen espumoso en los refrigeradores tienen están no hay hogar no, ya no no, o sea todos todos se los llevaron todos sí bueno esto pueden ir a los supermercados pueden encontrar esta variedad de licores vayan a la parte de licores donde dice y ahí mismo van a encontrar un múltiple de sabores diferentes de de piña de damasco de manzana en este caso estamos ocupando este que es de flor de hibiscus en este caso el jifar es de maracuyá un montón de cosas si quieren encontrar el de maracuyá que yo creo que no lo van a encontrar en su supermercado lo pueden tenerlo para allá para para el verano para tomar porque esto también sirve para el verano mucho refresca mucho nada lo pueden ahí encontrar en www.tendenciacourmet.cl lo compran ahí y se lo llegan a su casa no se haga o sea en las vacaciones también podemos disfrutar de un buen trago exacto es la gracia mira vamos a avanzar un poco con esto tenemos el espumoso tenemos el vaso con hielo vamos a agregar hasta la mitad con espumoso y vamos a rellenar entonces con este licor con el ramazotti ¿viste el modelo que entró ahora? sí es guapo él se presenta nada más que como José Arnaldo José Arnaldo pero él es guapo tiene no se veía espalda ancha mirada penetrante ¿ah sí? sí sí lo vi espalda ancha mirada penetrante ya pelo largo rubio pero largo rubio no todo le da un estatus oye mira escucha tú sabes que nuestro modelo José Arnaldo me trajo más comentarios a través de la transmisión de Facebook Live Felipe Gutiérrez dice lo más grande maldito barman ay Felipe un honor saludarte Felipe mira que bueno saber que tienes tus fans Felipito gran amigo mira que lindo pero que bueno saber que está ahí en sintonía Felipe un saludo para ti que tengan un año 2018 fantástico tú y los tuyos Erna Villa hola Julito te escribo y te mando saludos desde Chillán gracias de Chillán que lindo que Chillán un abrazo grande para ti anticipado Salvador Campos Bravo un placer ver y escuchar dice al maestro Julio Viguela salud dice salud Salvador salud Liliana Ojeda Geldres todo rico dice lo que estás preparando pero para salud para ti para Liliana ojalá Liliana podía estar acá Teresa González Moya grande Julito y grande el invitado maldito Barman que linda que es la gente te va a llevar mucho cariño eso me gusta me gusta llevarme a cariño a la gente porque así uno se va feliz voy a hacer un salud por ello ¿te parece? salud salud y para nuestros auditores que nos sintonizan desde Arica hasta Punta Arena salud 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 para ti espero que el año 2018 sea hermoso para todos Gerardo yo sé que usted está luchando por quedarse en el programa entonces siga haciendo mérito Gerardo Rodríguez mira ¿qué más? ahora bueno vamos oye ah no me quiero meter quiero que tú la lleves no pero dígame yo sé lo que me va a preguntar del huesillo exactamente te iba a preguntar si es verdad que podemos preparar cocteles con jugo de huesillo pero obvio que sí obvio que sí y acá lo vamos a demostrar ehm tenía yo más hielito ah más hielo si es posible sí te van a traer te van a traer porque yo mientras tanto ¿qué le quiere hablar le quiere hablar a la cámara algo? ¿le quiere decir algo? eh si van a beber no conduzcan exacto sí muy bueno esta recomendación se hace siempre pero hay algunos que no no faltan no faltan mira yo sería feliz que un año nuevo cuando pasan las fiestas la estadística claro yo creo que esa sería la mejor noticia yo creo que debería haber una multa la gente que se sube a un vehículo para un año nuevo multa y no nadie sale y todos lo pasan en familia y en su casa además que no no solamente te perjudicas tú el que va manejando con con alcohol no y el resto al resto sí al resto eso es verdad no por eso es el mejor consejo traten eviten y de verdad no lo hagan ¿qué te dije yo cuando tú entraste aquí? te dije mira yo sé que va a preparar pero yo no no veo alcohol por eso le traje un trago sin alcohol un cóctel sin alcohol para que ahí te trae más hielo ya ¿va a preparar lo del huesillo? sí bueno el cóctel con jugo de huesillo es es algo muy sencillo yo hago este jugo de huesillo yo trabajo en un restaurante que se llama Café San Juan para los que me quieran ir a ver están cordialmente invitados ¿dónde queda? esto queda en Bilbao 769 esquina Julio Prado cualquier cosa que les pueda pasar ahí al lado del frente hay una funeraria tenemos convenio oye pero más de alguien te va a decir oye maldito barman te escuché en la radio cooperativa así que bueno si viene si si toda la gente que llegue al restaurante y diga oye escucha el maldito barman en la radio cooperativa yo me voy a te voy a regalar un bermud de la casa hecho ahí no sé si ahora pero en enero alguien te va sí lo más probable es que lleguen nomás en enero febrero todas las vacaciones bienvenido sean sí diga oye yo lo escuché ahí con Julito en la cooperativa le voy a regalar un bermud nosotros fabricamos ¿sabes lo que es el bermud? el bermud es un derivado del vino es un es un licor por decirlo de alguna forma que es un vino ponte tú un vino blanco lo dejan con hierba para que tome sabor y después le agregan azúcar como caramelo si es que lo quieren bermud roso y blanco si es que azúcar blanca si es que lo quieren bianco y eso después en botella y le agregan un poco alcohol yo lo fabrico en el restaurante lo hacemos casero y va en un vasito largo cortado con soda y un par de cítricos ¿Bilbago cuánto es? Bilbago 769 te voy a ir a ver pero por favor por algunas razones te voy a ir a ver ahí está el jugo de huesillo bueno y el jugo de huesillo que hacemos allá también la receta yo se la doy porque me encanta que la gente trate de hacer esto en las casas y de verdad esta receta es tal cual yo tomo un kilo de huesillo por un kilo de huesillo le agrego 7 litros de agua lo dejo hidratando de un día para otro 12 horas de hidratación al otro día yo llego lo pongo al fuego todo esto lo dejo hidratando en una olla queda en el fuego una vez que hierve le agrego un kilo y medio de azúcar rubia para que tenga color la gente le agrega chancaca para el color yo prefiero azúcar rubia porque es más económico queda igual de bien y le da un color le da el colorcito que yo quiero ahí una vez que se disuelve lo dejo hirvir 10 minutitos más lo saco del fuego lo dejo enfriar lo cuelo yo tengo el jugo de huesillo y bueno y con el huesillo que también los chiquillos se hacen chupete porque lo hacen lo hacemos de colación de postre después de y también hago la decoración mira y bueno ese jugo de huesillo yo lo que hago después que lo tengo listo lo mezclo con pisco con jugo de limón y jugo de maracuyá cuatro elementos súper sencillo y nada lo hago por cantidades grandes grandes siempre por 750 ml de jugo de huesillo son 350 de pisco 150 de limón y 150 de maracuyá y la gente que va ya sabe ya y lo pide ¿no? el producto que más se vende en el restaurante es el deshuesado se llama así ¿sí? deshuesado porque no está en todas partes tampoco en algún restaurante está sí no voy pero no es como el sour que está en todos lados y es divertido porque la gente cuando va dice uy yo quiero un deshuesado que lo escuchen ah deshuesado claro sí mira si quieren bueno va a estar aquí ya lo dijimos así que va a estar la receta en el video pero cualquier cosa también la gente que está escribiendo si es de Facebook ponen en Facebook maldito barman que es mi Facebook y está la receta con foto con todo ah sale todo claro en Instagram también a mí me gustan los barman cuando baten ahí así vamos a batir con esto aparte que juntamos todo le da más frío saca hacemos espuma ah ahí está se ve mucho más bonito maravilloso estoy sufriendo porque nos van quedando pocos minutos y de verdad y de verdad que se nos ha pasado volando el programa Miguel yo me imagino que sí además que tú le pones la simpatía al espacio no solamente hay que ser buen profesional como eres tú en lo tuyo lo haces bien sino también hay que saber comunicarlo claro es que yo creo que para comunicar este tipo de cosas al igual cuando uno cocina no hay que tener ese recelo es que es mi receta o es lo mío no ser egoísta no ser egoísta yo creo que es todo lo contrario si uno puede y tener la facilidad de decirle a alguien cómo se hace algo para que lo haga mejor ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no darle ese regalo? es como la gente que sabe preparar una carne rica y que no te dice sale de la parrilla sale de la parrilla que no creo que me miren claro qué fome qué feo gente más fea que esa bueno lo que tú haces es perfecto mira compartir lo que has aprendido acá está listo hice uno especial para perdón ahí está ahí está ¿viste? ese es el deshuesado mire uno es para usted para ¿para quién? ¿para el control? ¿o para la Carol? no, para los dos para la Carol el control y son tres en realidad son todos para ti Carol ¿sí? o sea me refiero a oye José Hernando ¿se me fue o no? mi amigo José Hernando ¿se fue? es que le voy a preparar uno sin alcohol a José Hernando ah sí se lo voy a preparar yo después perfecto ya tome cuando necesite un ayudante ahí en el local en Bilbao ¿Bilbao qué número? 769 769 ¿Carol me puede ir a ayudar? sí avísame ya perfecto ya después de después del programa se puede pasar para allá de todas maneras de todas maneras oye estamos llegando al final no sé cómo decirte si Miguel o Miguel Miguel para ti Miguel Miguel González oye un saludo a tu familia que tengan que tengan un año 2018 fantástico sí yo ahora bueno de hecho me voy ahora me vuelvo al trabajo al restaurante y después ya está de cumpleaños la Jimena que es mi mamá ya así que que rico como le decís la Jimena la Jimena la señora mamá es un un encanto señora Jimena yo también quiero saludarla a través de su hijo le mando saludo y espero que disfrute de este fin de año y disfrute más primero por tener una linda familia y segundo porque viene un 2018 fantástico para usted y para los suyos se agradece de verdad muchas 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 gracias de todas maneras de todas maneras y nada ya las recetas están tienen que hacerla oye hagamos un vampirito los dos ya hagamos un vampirito esto es histórico si nunca he compartido yo nunca he compartido es verdad oye pero tú lo hacías cuando eras chico la Jimena me decía ya hacemos un vampirito eso a esa parte me faltaba me falta tengo que entrenarme tengo que entrenarme si no ya faltaba no más gracias Miguel por alegrarnos esta noche de viernes estamos aquí y también a nuestros auditorios yo sé que muchos de ellos van viajando tuvieron un día a lo mejor estresante y a esta hora de la noche saben que se van a encontrar siempre con un programa que todas las noches tenemos algo distinto algo distinto eso es verdad yo sí yo lo escucho cuando salgo tarde o cuando de verdad cuando salgo más temprano son oye aprobado fue aprobado el desfrazado con nota 7 ¿en serio? sí sí amigo mío suerte que le vaya muy bien ya ¿qué hacemos? ah ya me perdí y eso que estoy a esta hora el instituto de previsión social de IPS en la voz de Sergio Villanueva nos entrega un muy buen mensaje que es el último de este año 2017 2017